Padrino López sigue, bueno, haciéndole una campaña de ataque internacional. Claro, como no han podido ni podrán vulnerar la moral, el compromiso bolivariano-zamorano de nuestros jefes militares, entonces los atacan, los atacan con mentiras, desde la prensa de Madrid, la prensa basura de Madrid, la prensa franquista. Una basura es esa prensa, llena de corruptela, purulenta la prensa de Madrid. Pero bueno, yo le decía a Padrino en estos días, General en Jefe, todos esos ataques lo que tienen que hacer es demostrarnos que vamos por el camino correcto y darnos más fuerza para luchar, para que siga venciendo la patria. Y hablando de Generales Patriotas...